Elrojinegro.com Comparte tu pasión 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No hay cosa de lado para ver, oh, la ayuda ya quedó desmontada por el cor de la gente. Somos el equipo más grande de todo el interior. No hay que ponerlo para adelante, es un sinalecto. Abazóname, no hay que ponerlo para adelante. Amigos del equipo, sinnedoses no hay que ponerlo para adelante. Es un sinalecto. Todas esas cosas que se van a olvidar. Todas sus nació de merón en la suena. ¡Cantamos! ¡De pronto yo te sigo aventando como toda la vida! ¡Cantamos! ¡Parte la palabra, pecador! ¡Cantamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!